El mercado de Solalá De zanahoria, de todo Pero es donde Hacen dos días a la semana y aquí la gente De todos los pueblos o del alrededor vienen A comprar provisiones para ellos Y a vender de todo Entonces bueno, hay literalmente de todo Aquí los turistas, apenas hay turistas, hemos visto algunos pero muy pocos Pasamos totalmente desapercibidos Incluso casi casi diríamos que molestamos Aquí vemos la verdura, estos son pepinos XXL Aquí seguimos mostrando un poco Toda la La viruta, toda la gente El mogollón, mía que remolachas Madre mía Vaya pinta, las zanahorias son Casi siempre XXL también Aquí no sabemos que le darán Para que resulten tan grandes Bueno, esto es un poco Una Ínima parte del mercado, claro Aquí vemos frijoles de todo tipo Bueno, vemos entre Lo que podemos Y aquí vemos pescado un poquito Camarones Pescado seco Estas son las tiendas donde ellos Las mujeres compran sus ropas Típicas que vemos llevan todas Y que según de la zona de donde sean Pues llevan unos colores u otros Y así se saben de qué, pues no sé De qué pueblo son o de qué zona o lo que sea Aquí vemos el maíz Bueno, esto se puede hacer unas pocas palomitas Unas pocas palomitas Le vendo los sarteles Le vendo los sarteles Aquí vemos más fruta Eso era lo del chico zapote, ¿no? Es el árbol, la fruta del chico zapote Este aquí está medirando un poco sobre el futuro Bueno, aquí seguimos En el mercado De Sololá Eso de toda la verdurita Aquí venden de todo Hay unas cosas que no sabemos lo que son Hay productos que no Que escapan a nuestro conocimiento Guisantes, habas Aquí vemos a la roja Tiene una pinta que no veas Váganla de llevarse Más guisantes, más habas Aquí están despellejándolas Pelando las vainas Y de repente una pollería Hay una parte de pollería Pues la zona de las portalizas Y ahí vemos Las marranerías Que supongamos que venderán Todo cosas del cerdo Y ahí le vendrá el nombre Antes que camináramos por esa zona de allí A la derecha Que era donde estaban las marranerías Y aquí ahora están las pollerías Y vemos aquí todos los productos del cerdo Los intestinos Y aquí están todas una detrás de otra Tampoco la noche Tampoco la tarde Gracias por ver el video